Alrededor de 70 mil voces escucharon durante el show que Moderato ofreció en el Machaca Fest en Monterrey, logrando que su primera vez en dicho festival fuera inolvidable, pues gracias a su música, bailes, solos en guitarras y único talento, el escenario donde se presentaron ya no cabía ni un alfiler. Y Moderato celebra que uno de los lugares más **** de Latinoamérica es Monterrey, Revolver, volvía a muchísima gente. Hay grandes músicos, grandes artistas que han ido a darle la vuelta al mundo diciendo que son regios y que son mexicanos. Por poco más de 40 minutos, éxitos como Gracias, Ya lo veía venir, Muriendo Lento y Caballero, fueron coreados de principio a fin. Las sorpresas para los seguidores no terminaron ahí, pues Jay de la Cueva, vocalista de la banda, tuvo la oportunidad de conversar con Jared Leto, líder de la agrupación 30 Seconds to Merce, que también se presentó en el Machaca Fest. Y tras bambalinas, platicaron. Dicho encuentro quedó inmortalizado en redes sociales. Segundos después de subir en redes las fotos del encuentro, fans de Moderato y usuarios viralizaron el momento, pues las comparaciones no se hicieron esperar, al grado de hasta decir que eran como dos gotas de agua por su físico, exceptuando la estatura del mexicano. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Grupo Fanny Contreras. Grupo Fanny Contreras.